Aún así, con cuidado. Que nunca se sabe. Un enemigo. Vale. Un enemigo menos, perfecto. Perfecto. Vale. Ok. La cosa ha salido un poco mal. Pero no hemos perdido tanto. Y tenemos lo de Spiderman para movernos, que es la clave. Vale. A ver si ahora pueden morir de camino aquí. Dos más. Es que ahora sí viene lo bueno. No tienen más. Vale, ahí vamos Me he quedado casi Sin materiales ya Vale, quedan 750 Necesitamos arañar algún top más Estoy siendo bastante desgraciado con la zona Vale, 6 Entramos ante arriba Vale, aguantamos aquí A ver si tenemos un top 5 al menos Bueno, ya gané el top 6 de una clase que me doy por satisfecho Pero lo malo es que ya solo nos quedan las minis Estamos muy malo Tengo que ir a probar una kill Tengo que ir a probar una killa Nada, tercero Ah, por poco Pero bien Tercer puesto Bien Muy bueno que me he marcado Están entre los 100 mejores de Europa en el torneo Aunque ya aspiramos a lo grande Se me ha quedado Pero que hace este aquí, tío Bro, que triste la vida de este hombre estando aquí, tío No sé, ni que fueras yo, tío O sea que yo esté aquí, vale, pero Buah, pues ahora le reviento, tío ¿Por qué no le hago el tiro, tío? Le quita 30, tío ¿Qué hacía ese hombre ahí, tío? Se me trae la construcción y todo, tío Se va al 21 A dos puntos del top 20 No, te vale, curo ti Bueno, octavo, bien Ha sido mala idea lo de pillar la... La grid Vale, vamos a aguantar aquí Vale, vamos a aguantar aquí Vale, podemos estar al top 10 Tú, necesito hacer el top 10 al menos Ok, tenemos el top 10 Ok, vale, no se ha salido bien la jugada La jugada no ha salido muy bien Un poco más se nos lia Top 7, vale, vale, estamos... No, vamos a aguantar aquí No, vamos a agarrar aquí Vamos a agarrar aquí T AC decir que estáก No hay que perder aquí más poco de vida Muy pesado este Ahora lo mato por pesado Vale, tenemos solo tres, ¿eh? No Vale, muerto Vale, segundo puesto y una kill, ya está Bueno, ya como si consigo ganar esto ya Me corono Estoy sin match, fantástico Ana, jizz Jizz, jizz, pero bien Segundo puesto y con una kill, perfecto No necesitaba hacer más No No Nada, mal día No No tendríamos que haber salido de ahí Explica bastante Y materiales tampoco voy bien, o sea O sea, pinta mal la cosa, la verdad 11 Vale, estamos ahora en el top 10 ¿Han entrado en mi cubículo? Creo que no, pero casi Vale, un top 10 es clave, psicológico un top 10 ahora Gracias, aquí Vale, tenemos el 10 que ya es psicológico, ahora ya a partir de aquí A partir de aquí hay que ir sumando y tener un poco de suerte No tengo muchos match así que tampoco puedo ir con la delantera Y vamos a intentar a ver si aquí podemos Agarrar alguna kill O si no tanquear un poco en zona y sumar algunos puntos más Un poco de todo me sirve a mi Está por chato efecto Está por chato efecto ¡Ojo! Se la llevó ahí A ver si no te quedas aquí en medio O sea, es que Telita, es que me quedo bien medio encallado, tío. Bien, quedamos a las 5. Eh, vamos... A ver que ya vamos a muerte. Ey, ey, ey. Nooo. Estas son toques, hijo de puta. He estado esperando al otro, nooo. Vale, pero bien es buena, es buena, es buena. Es buena, es buena, es buena. Me ha salido bien, me ha salido bien. Y se pone un tío ahí. Se pone un tío ahí. Ahí tendría que haber... Esperado, pero bueno. Perfecto. Con mucho podría haber sido mejor un top 30, tal vez, quién sabe. Nunca... ¿Qué hace este? Viene a por mí, tío. Nada, me va a matar este. Bueno... Top 49, está bien. Hemos sumado. No hay por tanto. Nadie lo va a disparar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Era imposible. Ah, no, tranquilos. Ya a mí no me molestas. Más ahora que no hay nadie aquí. Hacia aquí. 349 puntos. O sea, después de un 349, con 112 puntos. Bueno, entre los 350 mejores de Europa. Está nice, está nice.